Quiero centrarme en una visión desde mi profesión, desde periodista, y preguntarnos ahora que la narrativa del Foro de Sao Pablo, los padrinos políticos de Pedro Castillo, están saliendo a decir que no lo dejaron gobernar, que hubo desde el día cero un acerte de complot entre la oposición política del Congreso, el Ministerio Público, incluso la prensa independiente, para atosigarlo. Habría que analizar qué fue de los 16 meses de gobierno de Pedro Castillo Terrones. Exactamente fueron 497 días de una combinación letal entre ineptitud absoluta y corrupción obscena. En el Perú no hemos tenido gobierno en esos meses, hemos tenido un desgobierno. Solo hace falta ver las cifras. 81 ministros en 16 meses. Pedro Castillo cambiaba en promedio un ministro cada cinco días. Ha tenido cinco gabinetes ministeriales. No ha podido comprar Uria para los campesinos que ya están perdiendo esta campaña agrícola en la sierra y en la selva del Perú. Cuatro veces. Por corrupción, pero también por ineptitud. Y cuando se dice que no se le dejó gobernar, yo creo que Castillo o no pudo o no quiso gobernar. Y estaba clarísimo, como ha dicho Lucas, desde la campaña electoral del año pasado. No había programa de gobierno, no había equipo. Se ha destruido la tecnocracia pública. Las islas de excelencia que se habían construido en el Estado peruano, por ejemplo, en el MEF, en algunos otros ministerios. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tomado por un atláter del señor Castillo, el señor Sánchez, ha destruido lo que se había avanzado durante tres lustros en ese importante ministerio. ¿Qué ha pasado con las libertades? La libertad de prensa ha sido un gobierno absolutamente opaco. Se cerró para siempre la sala de prensa desde el 28 de julio del 2021, cuando ingresó al Palacio de Gobierno. Nunca dio ruedas de prensa. Cada vez que iba a actividades oficiales, mandaba un equipo especial de la policía con barreras para impedir que los reporteros le hagan las preguntas que los ciudadanos de a pie querían hacerle al presidente. No ha habido rendición de cuentas. No se ha honrado con ese derecho a saber de los ciudadanos sobre la gestión gubernamental. Más que eso, el periodismo de investigación cumplió su trabajo de auscultar la gestión pública y fácilmente encontró estos indicios de corrupción en todos los sectores. Gran parte de las siete carpetas penales que hoy investiga la Fiscalía de la Nación y que próximamente va a empezar a denunciar, pues ya no le alcanza el artículo 117 al golpista Pedro Castillo, se inició en investigaciones de la prensa. Luego el Ministerio Público, con diligencia, con un trabajo, hay que decirlo, profesional, desapasionado, ha ido, de acuerdo a sus prerrogativas, encontrando muchos más indicios y pruebas de esta corrupción que llegaba al mismo presidente de la República. La tesis del Ministerio Público es que Pedro Castillo es el líder de una organización criminal que ha tomado el Estado por asalto para repartirse el erario público como si fuese un botín. Y eso está demostrado. ¿Por qué dio un autogolpe de Estado Pedro Castillo? Porque se sintió acorralado con dos testimonios fulminantes que se dieron días previos al autogolpe. Su ex jefe del servicio de inteligencia dijo dos cosas gravísimas, que le había informado oportunamente a Pedro Castillo sobre los actos de corrupción que venían cometiendo sistemáticamente su entorno familiar y sus principales colaboradores. Pero él cayó y más que eso, era el jefe de la banda, por lo tanto no quiso poner orden. ¿Qué más le dijo al jefe de inteligencia? Que facilite la fuga de sus cómplices. Y de hecho, ya se ha confirmado que uno de sus ministros, Juan Silva, que administraba el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, uno que tenía gran cantidad de dinero para la obra pública, hoy está en calidad de asilado político en la cleptocracia de Venezuela, encabezada por Maduro, recibiendo un trato de asilado con un estipendio de 3.500 dólares al mes para que viva tranquilo. Pero fue el testimonio de un funcionario del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, que decía horas antes del autogolpe en la Comisión de Fiscalización del Congreso, que le había entregado directamente dinero en la mano al presidente Castillo. Y que el presidente Castillo cobraba, como si fuese un vulgar extorsionador, una cuota de dinero de la corrupción mensual para que ellos continúen en el puesto. De ese tamaño ha sido la corrupción del régimen de Castillo en el Perú durante los 16 meses que ha provocado un desgobierno en nuestro país. Y hoy están saliendo a provocar actos vandálicos grupos generados de Sendero Luminoso, como se ha dicho en este foro. El MOVADEF, que responde a los lineamientos de Sendero Luminoso como FENATE, que es el sindicato de profesores al que pertenece y es líder Pedro Castillo Terrones. Esto estaba organizado. Son violentistas que usan métodos terroristas porque saquean la propiedad pública y privada. Toman aeropuertos, incendian comisarías, incendian oficinas del Ministerio Público, roban en empresas públicas de diferentes sectores y están provocando el caos y la zozobra, porque ese es el único idioma con el que saben hablar. La extrema violencia e irracional. Quiero terminar mi intervención diciendo que los peruanos, en su gran mayoría, yo diría, todos los peruanos somos mujeres y hombres de paz, demócratas y de bien. Y que estos días saciados en nuestro país van a terminar pronto por la voluntad de todos nosotros. No vamos a permitir que estas ideas violentistas, que en el país ya estuvieron presentes en la década del 80 y 90 del siglo pasado, regresen. No lo vamos a permitir porque los peruanos ya los hemos vencido y los vamos a vencer otra vez. Muchas gracias.